Saludos amantes de la mecánica y bienvenidos un día más a Carmexanissimolito 2015 Estamos aquí en Belirte de Ayer y bueno en el capítulo de hoy vamos a acabar la restauración de este sable en flamo o más bien llamado en la vida real Corpinto así que nada vamos a ponernos a ello que nos falta la suspensión tema frenos y demás y bueno pues vamos a ver vale ya empezamos mal Necesito dos bujes Dos Bs Así que nada vamos para allá Vamos a acabar este maravilloso sable en flamo por fin Que como ya comenté en el vídeo anterior era un coche que le gustaba incendiarse bastante Pobre mi macho Esta ya saliendo carísimo esto eh Vale me he ido la barra también De momento no estamos teniendo nada de suerte estamos teniendo que comprar todas las piezas Pero pues no pasa nada Vamos allá Vamos a repararlo todo, todo y todo A ver ¿Cuánto dañé esto? La suspensión siempre suele ser lo más caro así que Tampoco me sorprende Ya que pues tenemos que reparar todo porque seguramente esté todo oxidado Pero no pasa nada Pero no pasa nada Esto en un momentito se hace Dos tapas Dos frenos ventilados Dos pinzas Osea dos 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 pastillas de frenos Vamos a ver el nombre Vale necesito la espoleta Luego dos muelles Tanto delantero como solamente trasero Y luego la Ah no me acuerdo ahora que se llama No se llama acupela Se llama acupela Pero es que en este juego le pone otro nombre Vale tapa Uy tenemos las llantas fastidiadas eh Nos va a tocar comprar dos llantitas Ya no pasa nada Vale Vale Un brazo Un brazo Travesaño superior Este Formado Perfecto Sistema de frenos Lo montamos Y perfecto Y perfecto Fanto delantero acabado Ahora vamos con la trasera No No eso lo pongas Uff Uff ¿Cuánto ponía? ¿Ponía 99? 100 Creación Menos mal que el eje de transmisión está bien Así perfecto Vale Vale Hay toda la cubierta del podo Podo B Vamos a tener el eje Necesito dos tambores Y dos llantas básicas también Que esto se compra aquí Que le voy a poner otra llanta Ahora que lo pienso Pero bueno Eso ya en otro video Otros coches Amortiguador B A ver Amortiguador B A ver Una tapa de muelle Una tapa de muelle Y luego dos platos Perfecto A ver Le ponemos tornillos Montamos de muelle Vale Y toda la tapa de arriba Montamos el otro lado Montamos el otro lado Montamos la tapa El tambor Montamos la rueda Vale Falta aquí el otro plato Y perfecto Y mientras va bajando Vamos a ir montando las piezas del coche El cabo esta restaurado Tenerito una areta Bueno Primero voy a montar lo que tengo Este faro está jodido Este está bien Ponemos la puertecita, maletero está bien Nada Nada Ha ido toda la parte trasera Esta puerta Ha abierto en mejores tiempos Así que nada, vamos a empezar por la parte trasera Ahora sobes trasera Perfecto Vale, la puerta a la derecha Faro derecho Y guardabarros izquierdo Y bueno pues Ya estaría todo al 100% Vamos a pintarlo Que yo creo que a este coche Le quedaría bien Un color Naranja A ver si consigo Sacarlo A ver A ver Si consigo sacar el color Naranja Que yo creo que una혀 Para el color Más para que por acá Haspado Más para acá Hảo Y luego eso Este coche era naranja cuando salió, creo que así, un poquito menos de saturación, un poquito menos de brillo, perfecto. Así, naranjito, me ha quedado perfecto, voy a llevarla a dinamo, a ver cuánta potencia se tiene, o esto no, esto, ah, tiene carburador. A ver, esto es un 8%, no se va a poder tunear mucho ya que es carburación, así que eso. Hace un test run, bueno, 120 caballos, no está mal. Vamos a llevarnos a la pista de Puerto de Milla, a ver qué tal, para acabar de testear este coche y seguramente vayamos a la apuesta y compremos un nuevo coche para el siguiente vídeo. Vamos para allá. A tope con este, sale en flamo. Vamos allí a tope. Vamos allá, 100 por hora, en tercera, damos cuarta. Y quinta no tiene ya, así que está ya en velocidad punta, lo que coja. 140, 150, 160, no los pillo por poquito. Bueno, no está mal, 0 a 113 segundos. Para un coche ligerito de 100 caballos y clásico, además de carburación, no está mal. Bastante tortuga. Pero bueno. Pues lo primero que vamos a hacer es venderlo y después vamos a ir a la casa de subastas a comprar un nuevo proyecto. Bonificación de restauración, 5,731, 71 y en total el coche vale 30,876. No está nada mal. ¿Cuánto me he quedado? Ah mira, esto es porque le podemos cambiar el motor, que siempre se me olvida. Lo quiero ver. Aquí. 15.000 me quedaría con 50.000. ¿No? Porque eran 35... Ah no, vale, eran 30. Vamos, lo vendemos. Ya tenemos 45.000. Perfecto. A ver si por... A ver, pues hoy vamos a pintar los elevadores. Esto ya va tomando forma de color rojo. Ya queda menos. Va a tenerlo todo. Vamos a hacer subastas. Y sí, participamos por mil dólares. Y vamos a ver si nos llevamos una buena ganga para nuestra próxima restauración. A ver que cargue, que es lo que más le cuesta a este juego. Aquí tenemos... El Espectrum, Mal Ultra, HUB6, Beling Continental, Beling Gastor, HUB4, Cobra, Maiyamacerati, Mastrat Imperial, Ustedes 300 SL, también vendrán 300 SL aunque es bastante dinero, esto es un mustang GT, que podría ir a por este No me lo están dejando llevar, mucho dinero, no tengo tanto dinero luego para restaurarlo Siguiente coche, como mucho tengo que llevar un coche por 20.000 para poder restaurar, tengo que tener un bajen de 20.000 Este no me lo voy a llevar ni de coña, la opuesta inicial ya son 20.000 Así que vamos a mandar el siguiente coche Este malupo está gracioso, restaurarlo Así lo pillo por menos de 15 Es que otro malupo no quiero restaurar, tío, no quiero restaurar otro malupo Así que paso 20, Benlycon tiene el tan GT por 12.000, no creo ni que lo han sido por más de 20 A dejar que apuesten, a ver Es que mira, 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 mira como suben los precios los cabrones Todavía no ha apostado, eh Nada, veamos, 20.000 22.000 Nada, 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 nada Se va, se va, se va de presupuesto 20.000 mucho, 25.000 arriesgando muchísimo Vamos a ver este A ver si tenemos suerte con este Dame lo garantido, cabrones A ver si me lo he ido por menos de 20 Vámonos Al garaje Vale, pues me he gastado casi 20.000 Vamos Ha estado bien, ha estado bien Tenemos otros 20 y pico mil para gastar en la restauración del coche Así que nada, yo creo que ya nos podemos ir Con placidos Cuando tengamos más dinero Pues podré Comprar coches más caros Así que de momento Nada Bueno, pues aquí está nuestra preciosa compra Un clásico V8 totalmente americano Tracción trasera Nunca en pista Mantenimientos al día Siempre garaje Recién hecho el aceite Recién hecho el aceite También el este Guiño, guiño Típico, sé que te cuantas en mis anuncios Nada, esto en realidad es un 2-chugger Si no me equivoco El dinero está bien y eso El dinero está mal Bueno chicos Vamos a dejarlo ya por aquí Ya sabéis que Como siempre os digo Tenéis todo en la descripción El Twitter del canal El mío El propio El Twitter del canal El mío propio Que es para yo en GTI ¿Qué más? Tenemos el Twitter del canal El de mi leviato El de minero Y el Discord Así que nada chavales Si os ha gustado el vídeo Dejar un buen like Si no estáis suscritos Pues suscribiros Activa la campanita Para que os lleguen las notificaciones De cuando subimos vídeo Y nada En el siguiente vídeo Ya sabéis lo que nos toca Reparar este maravilloso Vault Hellcat Así que nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Así que un saludo Tchau Tchau ¡Gracias!